El director de la Razón, Paco Maruenda, ha incendiado las redes sociales, tras este polémico tuit publicado en su cuenta de Twitter. Haciéndose eco de una noticia de su mismo periódico, el director de la Razón compartía la información de una supuesta investigación sobre los ingresos declarados del presidente Pedro Sánchez. Evidentemente, la noticia ha generado una ola de comentarios y han sido muchos los usuarios los que han recordado a Paco Maruenda la falsedad de su noticia, llegando al punto de que el mismo Twitter la ha tenido que calificar también como noticia falsa. Pero sin duda, lo que más ha indignado a los usuarios ha sido el doble rasero de Paco Maruenda, que mientras es capaz de sacar información falsa para atacar al presidente Sánchez, no dice nada sobre los supuestos ingresos de Núñez Feijóo y las razones por las que el líder popular todavía se niega a declararlos. Unos ingresos que no es capaz de declarar, pero que no duda en usarlos para seguir mintiendo a los españoles. El sueldo creo que ya me he referido y por tanto mi sueldo es aquel que declaro en el impuesto a la renta a las personas físicas. Y creo que es muy sorprendente que se pregunte esto cuando desde hace mucho tiempo todo el mundo sabe que en la presidencia de los partidos hay un sueldo adicional al sueldo de diputado o senador. Y quiero decirle que yo como presidente de Galicia tenía menos sueldo que ahora, por tanto sé perfectamente lo que es ser presidente del gobierno y cobrar menos que en la oposición. Lo sé perfectamente. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias por ver el vídeo.